You know what time it is homie, lo que todo mundo espera The mother of me, the free mix, alca y de la GZ Guess who's back Que mas se supone que yo diga en esto Que lo factorea de papi sobre el presupuesto Para hacer dinero yo siempre me presto Si tu gata me llama digo por supuesto Yo le meto a tu yo como un flow modesto Somos la situación, olvídate el resto Andamos altas y que agarra a tu misé This is the remix con el de la GZ Andao, caminando como un flow violento Como un piquete Andale, el egito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Andao, caminando como un flow violento Andale, el egito puede verme en la disco fumando adentro Esto es de la GZ my homie con mucho estilo my homie Y el closet exagerado la tierra Kushi my homie con ocho gramos De philly blonde, en tamaño lebron James En la KTM veinte trece guillando pa' 120 Vente, cógeme, si puede, si con jupi, me tienes contenta de aquí, tú puedes, pues sacajos, si no lo entiendes, somos los dueños de la villa, por si no lo sabías, a los que me indudan, la idea lo consigo enseguida, quien tiene más piquete que yo, más silo que yo, muy violento, ¿cómo hago esto? Muchos mames como yo le meto, así yo vivo, nunca me rindo, M.M. hasta la muerte, sonamos duro en todos los continentes, sonamos duro en todos los continentes. A veces le pregunto al señor por qué compiten, en cuestión de torta, en cuestión de ticket, se mira en el espejo y mi reflejo enloqueciste, es que el piquete que tenemos igual a los imposibles, si te molesta la manera como este rapero vive, siempre en las 10 con un botellero increíble, ronde aún de gatas como si fuera un chiste, es que el piquete que tenemos igual a los imposibles. Ando, caminando como un fio violento, como un piquete, el legito puede verme, la he visto fumando adentro, nadie lo hace como nosotros. Ando, caminando como un fio violento, ajá, ajá, el legito puede verme, la he visto fumando adentro, un poco brillar como nosotros. Las navidades no se acaban, seguimos con la parranda, año 2013 demostrando quién manda, como dicen dichos socios, dime con quién andas, con un bufete de abogados ready pa' la demanda. Y nos está mostrando a quién domina, a fina tiene la nómina, no venga a frotear pa' acá, que tú no tienes la estamina. Metemos mano, tú sabes quiénes somos y lo que estamos, te ponemos a dormir en la cera y no te arropamos, jise. Me pregunto al señor por qué compiten, en cuestión de tolta, en cuestión de diga, se mira en el espejo y mi reflejo enloqueciste. Es que el piquete que tenemos igual a los imposibles, si te molesta la manera como este raper no vive, siempre en las 10 con un botellero increíble, ronde a un de gatas como si fuera un chiste. Es que el piquete que tenemos igual a los imposibles. Ando, caminando como un fio violento, como un piquete. Un elegito puede verme en ladito fumando adentro, nadie lo va a hacer como nosotros. Ando, caminando como un fio violento. Un elegito puede verme en ladito fumando adentro, nadie lo va a hacer como nosotros. Nuevamente la historia acaba de repetirse, donde los dos artistas más versátiles de aquella legendaria sangre nueva, vuelven a unirse para el mismo propósito. Seguirá haciendo historia desde el 2005, al canal y de la ghetto, no te compie papi. Dino Records, all right. Dino, dí, 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 díselo Luyan, remix, dímelo V, hey, on me. Dino, dí, 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 dí